Señor Presidente Municipal, en la instrucción que le ha dado al Secretario de Seguridad Municipal, donde la gente debe cumplir, pero cada quien con su función, los policías no son los que deben de andar pidiendo o matropellando a la gente, y menos pues haciendo funciones de tránsito. Yo creo que es un buen ejemplo el que ha sido el presidente con esta destitución, pues para que todo el mundo sepa que debe cumplir, pero cumplir firmemente, y también ha hecho muy claro que no únicamente por la apariencia, ni porque no traigan identificación, que debe ser causa verdaderamente que violen algunos de los reglamentos del servicio público, pero no hacerlo atracando a la gente. Los demás agentes de la corporación deben de tomarlo como un ejemplo. Es un ejemplo de lo que puede pasarles a los que no cumplan con esa situación, ya que el mismo Secretario de Seguridad ya lleva como 700.